¿Qué tal mi gente? Estamos en la barrería. Hace poco pasó un problema con un artista. Dice que no se presentó porque no le pagaron, pero el empresario dice que sí le pagó. Y le hemos traído acá al artista. Señores con ustedes, Tego Calderón de la Vallandes. ¿Qué pasó Tego? No te perdés en el concierto. ¿Por qué papi? Dímelo. ¡Puñeta! Pero si no me pagaron el concierto, por eso que me hiciste el show, puñeta. Mi gente, acá le hemos traído al empresario para que diga que sí le pagó o no le pagó. Como ustedes, el empresario, mi gente. ¡Este es el estafador! ¡Cuidada! ¡Me aceptaste la dimensión! ¡Se pagó el 50% y no... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! Tranquilo, tranquilo. ¡Eh, eh! ¡V center, gracias, gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah,eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Llémonos! ¡Llémonos!